y es que se mira un gran cambio en unos pocos días porque mira ahora está tan rico el clima que dios no quiere tanto que ni siquiera nos mandó solo ahora para que trabajemos bien rico y que sea maría no significa que brille como el sol así es de que nada que ver que digo de inglés y si improvisamos unas clases de inglés ahorita o sea que vos nada ni siquiera y y y y y y la palabra que yo aprendí porque él le quiere decir a la mona como un año un día te amo no depende qué tipo de mona si la mona ha estudiado inglés quién sabe o lo malo de la escuela pero bueno le entiende le entiende bastante pero no lo habla casi nada creo yo como ella en español no saben nada camarada pero está allá ella yo yo entiendo el inglés escrito el inglés escrito yo diría que lo entiendo quizás un 70 80 por ciento el escrito el inglés hablado si es alguien rápido así como como un 40 por ciento el inglés de canciones un 20 por ciento en las canciones no es diferente esta canción depresiva porque en inglés y me dijo pero sí pero pero si ya me la ponen escrito si te digo lo que dice es diferente no es que no es que es diferente como si el pop sí casi que el 100 por ciento digamos yo diría que ha avanzado casi el 100 por ciento y bueno sí lo que pasa que es como más más nato a de que aprender el pop no habla bien porque hasta canta en inglés y y no sé o sea se desenvuelve bien porque si mucho tal vez no iniciamos así con la motivación otros secaron pero ya cuando vino a ver le dije yo hay un gran levantón y cabal así ha pasado con la edición el tiempo le decíamos cama inglés inglés y él nunca dijo que sí pero es que él decía que sí pero y yo dijo camarón que trabajó y hasta yo porque yo también y vamos a recibir una clase tiene que ser por digamos que por grado porque fíjese que en la edición uno iban avanzado y uno iban retrasado por ejemplo pero el problema el problema en inglés igual no para la edición no me complique la vida la deje prácticamente el tiempo pero le preguntaba cosas necesarias a nadie y no casi no a quien a vos es que ella ya sabía ya sabía el otro programa yo le decía camarón pero porque a mí no me ayuda y todo cuando yo le llamaba que sé cuando te complicaba demasiado que te ayudaba que me ayudaba a usted va y coco bueno coco le pegaba más no sé quién fue en inglés así va a pasar de que uno más y retrasado como yo no porque vaya la que sabe más o menos ella la vez y que lo básico 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 la corina la corina sabe si no se ponen y editar no de inglés ingles hija ingles yo también piense que yo vaya con que quieren empezar digan con que quieren comenzar es que usted tiene que saber vaya por ejemplo cuando tuvimos a la teacher ella nos enseña lo principal los buenos días buenas tardes buenas noches lo de ir a tomar agua y al baño y todo eso está pero es que vaya ingles va ingles va no es que es que vaya inglés para aprenderlo no sé o quieren ustedes aprender algo así como 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 dicen ustedes no lo básico pero como con gramática pero los verbos los verbos es fácil los verbos o sea es fácil pero depende de vos si te lo va a querer aprender eso camarada yo me quedo perdido en la luna en la escuelita loca está andando inglés ahora me voy a meter hoy que no hay luz no lo hemos desarrollado el cien por ciento como tiene que ser el pero si yo quisiera desarrollar la prueba de mi inteligencia siempre estará no no me no me no me no me no me abrieron no me abrieron no me abrieron pero si es que lo que pasa es que uno no le pone interés y no es tecnología no hay fuerza de vida también y no es estilo otra cosa ahí no le podemos yo no sé pero eso me cae mal de mí fíjense el que para desarrollar mi cerebro dice que cuesta cien años y no cien años ya ajá yo también cien años para desarrollar un cerebro ajá aún he visto eso no sé pero yo digo además hay una persona en el mundo que ha desarrollado el 7% del cerebro dicen algo así por eso te digo que no se puede desarrollar y nosotros creo que tiene el 1% desarrollado no pues si las personas yo quisiera saber que es eso de que desarrollar el cerebro imagínese lo desarrollara tan siquiera el 30% camarada no no ya le hubiera hecho ya un naves espaciales a veces para donde galaxia sí hasta volar cuál es normal normalmente o sea hasta dónde hasta cuánto puedes desarrollar tu cerebro hasta 0.10 no sé pues alguien por ahí dijeron de que los que no sé quién al verano están tenía el cerebro que había desarrollado no al 100 sino que el 10% el 7% vaya o sea poder hacer y deshacer y crear inventar y tantas cosas yo sé que esto no va con el tema pero ahí en tiktok ahora que yo me meto me sale will 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 to calva no pelona como yo a con pelona entonces él le hizo una broma y dijo que quería ya no se aguantaba por ver la película y hay yo dos y mencionó el nombre de la mujer porque si se parecía no tenía subtítulos en español la alopecia lo que tenía a la vez y ya tenía 10 tenía dije tenía no sabe que tenía alopecia calvicie sí vaya entonces 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 vino el ba y se levantó y yo así como que lo quería saludar así ve y le pegó así ve y entonces se puede sentar le dijo mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puchicabot boca le dijo dijo lo hago yo con el diablo porque dijo se puede decirle malas palabras en inglés se dice se puede digo 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 como keep the name of my wife arof y que no lo puedo decir una palabra bien no es así pues porque ya cuando depende del tono que lo digan las cosas y que no es así pues sí y ¡Suscríbete!